Una ilusión Voy a llorar Voy a ausentarme de aquí Voy a llorar mis penas Voy a llorar por ti En tus palabras brota el cariño Me has engañado en mi destino Tú eres mi cielo, eres mi vida Eres mi encanto, mientras yo viva Voy a llorar Voy a ausentarme de aquí Voy a llorar mis penas Voy a llorar por ti Voy a llorar por ti Voy a llorar por ti